Rotary Club Paraná Plaza. Soy socia fundadora de ese club y desde el año 2004 que se creó el club venimos organizando estos foros, propaz y resolución de conflictos. Bajo esa temática convocamos a personas de distintos ámbitos como por ejemplo viene gente de la policía, vienen educadores, rotarios. Es decir, todos los ambientes estamos tratando de ver cómo lograr la paz, la convivencia de una manera, bueno, más productiva de a lo mejor de la manera que lo estamos haciendo. ¿Hay invitados de qué lugares por ejemplo? Bueno, tenemos disertantes de Rosario, está un ex director de Rotary Internacional que es un grupo en el mundo, hay 10 que están al lado del presidente de Rotary Internacional. Este señor es Carlos Esperoni, con mucha, mucha trayectoria en Rotary y de mucho nivel que es nuestro invitado especial. También tenemos estudiantes extranjeros que vienen becarios de Rotary, justamente son los becarios propaz que están estudiando una maestría en Buenos Aires, en realidad hay 5 universidades del mundo donde se hace esto y tenemos docentes y tenemos rotarios que también forman parte del programa de hoy. ¿Estas actividades son durante toda la jornada? Sí, nosotros terminamos a las 14 porque hay mucha gente que viaja, hay gente de otras, también de la República Oriental del Uruguay, porque el distrito rotario que estamos ahora formado por la mitad de la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Entre Ríos y la mitad de la República Oriental del Uruguay. Eso se llama un distrito y hay un gobernador que está presente, que es Juan Antonio Bruguera, está presente en este momento y aparte de las personalidades que te nombré.